Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cocina Fácil. Vamos a hacer una receta súper sencilla, que son unas espinacas con nata y pollo. Sencillísimas. Yo aquí tengo dos cebollas grandes y aquí he puesto casi cuatro cucharadas de aceite y vamos a ponerlas las cebollas. Ya no he tenido aceite caliente para que, lógicamente, fue adelantando el terreno, ¿vale? Como se suele decir. Vamos a poner nuestra cebolla. Y vamos a poner los ajos que los voy a picar, ¿vale? Se los voy a introducir. Pues mientras se nos hace la cebolla, ¿vale? Las espinacas yo las he cogido y las he cocido, nada, como cinco minutos, ¿vale? En agua, lógicamente, ¿vale? Y sal. Aquí tengo 500 gramos de espinacas. Y aquí tengo una sartén que la tengo calentando y vamos a poner como 40 gramos de piñones. Y los vamos a coger para que se nos coche un poquito, ¿vale? Unos 40 gramos, una cosita así. Tenemos 70. Una cosita así, ¿vale? De piñones. Y vamos a hacer... Vamos a dejarlo para que se nos coche un poquito. Pues mirad, cuando los piñones ya están, que ya están cogiendo color, antes que no, apagamos el fuego, para que no se nos quemen, ¿vale? Ya lo dejamos con el fuego apagado. Aunque creo que ya los voy a sacar, porque no quiero que se me quemen, ¿vale? No quiero que se me vayan a negatar, se me vayan a negatar. Vamos a coger y lo quitamos. La cebolla, antes de que coja dos colores, vamos a coger nuestro pollo, yo es así como me gusta hacerlo, ¿vale? Vamos a coger, yo aquí tengo casi 500 gramos de pollo. Y vamos a ponerle sal. Y voy a coger y lo voy a marcar antes, ¿vale? Porque me gusta así. Y aquí en un ladito, ¿vale? Lo marcamos primero un poquito. Podría sacar la cebolla, si queréis, ¿vale? Pero yo me gusta con la cebollita dentro, ¿vale? Y lo marcamos el pollo un poquito, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Todavía no ha cogido de color del todo, ¿no? Le vamos a poner un poquito de pimienta, ¿vale? Y un poquito de orégano, porque a mí es que me gusta con un poquito con orégano, pero este es opcional, ¿vale? Un poquito de orégano. Le podéis poner otra cecia, lo que vosotros queréis, ¿vale? Un poquito de orégano. Y como podéis ver, ¿veis? No están todavía hechas del todo, ¿no? Pero es que me gusta que lleve el saborcito así primero. Vamos a coger y lo vamos a apartar aquí un poquito, ¿vale? Para poner ahora las espinacas. Apartamos el pollo. ¿Veis? Así. Y ahora en este momento ponemos las espinacas, que las podríamos poner también perfectamente crudas, ¿vale? Perfectamente, perfectamente. Las espinacas llevan sal, ¿vale? Pero bueno, eso ya. Y yo es que me gusta siempre marcar un poquito. Lo vamos a coger, lo vamos a dejar aquí. Le vamos a poner también, un poquito también. Bueno, no, todavía no le vamos a poner pimienta. Le vamos a poner, a dejar aquí dos minutos. Pues mirad, lleva dos minutos. Le voy a poner un poquito de orégano. A las espinacas que no lleva mal. Ya os digo que esto es opcional. Le podéis poner las espinacas que vosotros queréis. Las que queréis. Vamos a introducir nuestro pollo. Bueno, yo creo que básicamente. Hay contra. Le doy unos golpazos. Vamos a ponerle una pizquita de salsa de soja. Nada, muy poquita. Pero bueno, es que me gusta el saborcito que le da, ¿vale? Y vamos a introducir, vamos a mezclarlo. Vamos a poner, yo tengo 500 gramos de nata para cocinar. Podéis poner la que queráis. Le he hecho evaporada, lo que queráis. Le podéis poner un poquito de esto de tomate. O sea, de tomate primero, lo que queráis. Vamos a ponerla en nuestra nata, ¿vale? Vamos a introducirla dentro. Y mirad, llegado este momento, lo que sí hago, que es que no sé por qué no lo he grabado, es ponerle como la mitad de medio vaso del líquido de cocción de las espinacas, ¿vale? Le podéis poner caldo de pollo, lo que queráis. Lo he probado y lógicamente está flojo de sal. Esto le vamos a poner un poquito de sal, ¿vale? Y le vamos a poner otro poquito de pimienta. Y le vamos a cocer nada, como dos minutos, no más, ¿vale? Y ahora después le pondremos el crujiente de los piñones, para que los piñones, lógicamente, no se nos ablanden. Y esto lo vamos a tener ya. Y lo he probado esta de 10. Y aquí tenemos nuestra pesquilla de pollo, ¿vale? A la crema. O con los piñones de piñones. Esto está, voy a probar como siempre, que ya sabéis que yo tengo que probar, que me voy a quemar, como es lógico. ¿Me quemo? De 10. Ay, mira, qué rico. Buenísimo. Espero quemándome. Y bueno, que como siempre siempre hace estar con vosotros. Nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. ¿Qué pasa? Buenísimo.